Música Siento que vuelo con los pies, es una pasión que llevo en la sangre, en mi cuerpo Y no lo cambiaría por nada Música Nos sentimos muy honrados de haberle podido bailar al Señor de los Milagros Nosotros somos muy devotos del Señor de los Milagros Y quisimos rendirle un honor al poderle ofrecer nuestro baile nacional como es la marinera norteña Todos llevamos en la sangre igual, por nuestra música, la música popular, como una bandera Música La música tropical colombiana se expandió por toda Latinoamérica con la cumbia y el porro Hoy todos los países desde la Patagonia hasta Canadá hablan de la cumbia Por ahí por los montes de San Juan y de La Vega Hay una muchacha de piel morena y del moño largo, largo y negro y brilloso Y con la pierna larga y larga, que le dicen la ciguapa Música Muy importante porque fortalece nuestra identidad Y porque esa identidad la vamos pasando de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos Frente a otras culturas que también imponen de alguna manera sus tradiciones o sus fiestas Digamos, muy diferentes a las nuestras Música Música